Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Querido Gobernador, es suave y sutil para mangar, ¿vieron? Con una sonrisa te pide los puentes. Gracias querido Oscar, gracias querido Hugo. Esta muestra de poder trabajar con el Gobernador que termina su mandato y con el Gobernador que empieza su mandato, es una muestra de madurez, pero sobre todas las cosas de que hay un proyecto en la provincia y que ese proyecto en la provincia tiene en la gestión, en la acción de gobierno, puesta la prioridad. Así que felicitaciones y ojalá desde el 10 de diciembre, si los misioneros nos ayudan, podamos seguir trabajando juntos por todo lo que todavía nos falta hacer. Gracias Matías por invitarnos a participar de esta presentación. Gracias Natalia por acompañarme. Natalia de la Sota es cordobesa, pero decidió acompañarme en algunas de las recorridas del interior y cuando le dije misiones me dijo me encanta, ¿a quién no le gusta misiones? Y gracias al presidente de la Cámara de Turismo. Sé que la gran mayoría son empresarios de esta provincia, enfocados, orientados a la actividad turística, hotelera, gastronómica, pero también sé que hay empresarios de otros sectores y me gustaría hablar un poco de turismo, pero también hablar un poco de algunos otros sectores que son importantes para nuestra economía y que son importantes para la economía y el desarrollo de la provincia de Misiones. Obviamente, el primer dato que le quiero dejar al sector turismo, más de medio millón de argentinos visitaron Misiones con el previaje. De los 7 millones y medio de argentinos que usaron el previaje, medio millón de argentinos visitó Misiones con el previaje. Y obviamente, cuando escucho, no me molesta a mí el ruido, pero cuando escucho esos mensajes de que subsidiar al turismo es destruir nuestras cuentas, quiero dejarles algunos números que en ese más de medio millón que visitó Misiones están explicados en términos de empleo, de inversión, en términos de generación de divisa y en términos de estabilidad en el mercado de trabajo. 548 mil trabajadores en el sector hotelero, turístico, gastronómico, el sector que más empleo generó en los últimos dos años. Y me parece que hay que entender que por un lado es clave para el desarrollo de esta actividad tener previsibilidad para la inversión y la continuidad de los previajes fue importante, pero también es importante tener claro cómo alineamos los incentivos. Digo esto porque una de las cosas que se define el 19 de noviembre es si en la Argentina sigue o no el previaje. Yo ya dije previaje 6, 7, 8, 9, 10, porque creo además que el sector turístico, hotelero y gastronómico, en una economía global donde la industria del entretenimiento, donde el cambio en el mercado de trabajo le agrega tiempo de ocio a la gente, el tener bien enfocado el crecimiento de un sector que sobre la base del incentivo del mercado doméstico amplía capacidades para generar divisa y recibir mercado internacional es fundamental. Es fundamental. Cuanto mayor capacidad, mejores camas, mejor servicio, más capacitación, el enorme trabajo que hicieron conjunto operadores privados con el Ministerio en capacitación del personal en calidad de atención, que entre otras cosas permitió la llegada de la guía Michelin, pero además permitió que muchos lugares saltaran de categoría o de estrella, tiene que ver centralmente con apostar a una actividad que además le genera divisas a la Argentina. La planificación de crecimiento de mil millones de dólares más por año en términos de ingreso de divisa por ingreso de visitantes, tiene a esta provincia como uno de los principales actores. Y acá viene el segundo mensaje. Porque es imposible pensar que podemos defender a Iguazú como destino de naturaleza, como destino turístico, asociado a la agenda de destinos naturales, si hay gente que piensa gobernar la Argentina cerrando parques nacionales y planteando que el cambio climático es una mentira. Nadie va a creer que podemos ser proveedores de turismo ambiental si gobierna gente que niega el cambio climático y la agenda ambiental. Tres a ocho años de prisión para el que tala bosques, para el que rompe humedales, para el que contamina ríos. Nada de una multa, como dicen por ahí. No todo tiene precio, no todo tiene precio en la vida. Hay cosas que no tienen precio, que no se arreglan con multas, que no se arreglan con plata, que tienen que ver con qué lugar para vivir le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El tercer tema importante, vinculado también a esa agenda turística. Ustedes vivieron los momentos de apertura de la economía. Ustedes vivieron, y pueden contar como nadie, cómo eran de un lado y del otro las colas del puente, en Posadas y en Iguazú. Y ustedes saben que cuando la cola es de acá para allá, es porque la economía argentina anda mal. Y se abrió la economía, y se cerraron las oportunidades de los comerciantes, y de los hoteleros, y de las pymes, y se destruyó empleo. Y que cuando la cola es de allá para acá, estamos generando trabajo, estamos generando divisa, estamos generando comercio. Tenemos que seguir con la cola de allá para acá. Tenemos los brazos abiertos para recibir más brasileros, más paraguayos. En un momento en el que además, la otra gran fantasía es romper relaciones con Brasil. Imagínense lo que puede significar en términos de funcionamiento económico, comercial, social, para esta provincia que tiene el 92% de su frontera, no con la Argentina, sino con Brasil y con Paraguay. Piénsenlo en términos de impacto en la vida cotidiana de todos los países, de todas las provincias y ciudades, de todas las ciudades fronterizas. Piénsenlo en términos de convivencia social. Muchos tienen familia a un lado y al otro. Muchos comparten actividades sociales de un lado y del otro. Es al revés. Tenemos que modernizar los pasos, hacer más ágil el cruce, ir a un esquema que nos permita ir y volver con mayor nivel de conectividad, sin trámites burocráticos, facilitar y agilizar todo el tema migratorio. Y sí, y aunque al concesionario del aeropuerto de Iguazú no le guste, y por ahí es lógico que no le guste, vamos a bajar la tasa aeroportuaria del aeropuerto de Iguazú para competir con Foz de Iguazú. Le guste o no le guste al concesionario que cada tanto opina de política, además. Y me parece muy importante entender que eso nos da la posibilidad de trabajar con actividad internacional porque, no tengan dudas, que Cataratas, asociado muchas veces a ruinas, a posadas, termina siendo un destino internacional de excelencia de elección a nivel global. Que hoy se nutre de países de la región pero por falta de conectividad y que lo tenemos que hacer. Y que lo tenemos que hacer trabajando juntos, además, con el sector privado. Así que espero que me haya escuchado la titular de ANAC y que se anime a firmar rápido la rebaja de la tasa aeroportuaria de Iguazú para que empecemos a competir desde mañana. Que no le tenga miedo un concesionario. Si le tiene miedo la vamos a apoyar. Defendamos a Iguazú y a Misiones y su actividad turística, hotelera y gastronómica. Pero no quiero dejar de plantear algunos temas que sin ser de la actividad turística son importantes para esta provincia. Como bien decía el gobernador, en esta era en la que se discute todo, en estos días en los que se define todo, hay una enorme crítica a la acción del Estado por promover. Cuando el Estado invierte en subsidios para sostener actividad económica, aparece la idea de el mal gasto, el mal uso de los recursos públicos. Se ha transformado casi en una bandera. Y yo le quiero contar a los y las misioneras que esta idea de eliminar subsidios de manera indiscriminada sin mirar qué significan en la vida de cada argentino y de cada argentina, no sólo va a tener impacto en cuánto paguen en el boleto de colectivo, cuatro veces. No sólo va a tener impacto en cuánto paguen en el litro de nafta, dos veces y media. No sólo va a tener impacto en la boleta de luz, es el final de la hora a misiones. Porque el Estado Nacional subsidia con 948 millones de pesos al mes el ahora a misiones. Cada comerciante de misiones que sepa que cuando vota en contra de la política de promoción a través de subsidio está atentando contra su propio interés, contra su propia economía, contra su propio patrimonio, contra su nivel de actividad. Y no quiero dejar de decírselos, porque después es tarde, después cuando las cosas suceden y vienen los tarifazos y viene la apertura indiscriminada y se elimina la hora a misiones porque es un gasto innecesario, nos lamentamos y será tarde. Y no quiero que sea tarde porque tenemos mucho que hacer para el futuro. Tenemos que cuidar estas cosas que hacen al desarrollo económico, pero tenemos mucho que hacer para el futuro. Acá está la gente de la industria forestal, eliminamos las retenciones a la foresto industria centralmente porque queremos agregar valor, porque no queremos que nos vuelva a suceder como sucedió hace algunos años, que las placas de fenólico entraban por los puentes, pasaban por misiones y seguían de largo a Buenos Aires. Queremos que se produzcan acá y que se exporten desde acá. por eso además asociar la zona franca al puerto de posadas para darle la posibilidad de tener un proyecto de desarrollo industrial. Por eso la zona aduanera especial puesta en marcha desde el año que viene para darle competitividad industrial a las industrias tecnológicas. Por eso además la eliminación a la yerba, al tabaco, al té de las retenciones. porque empezamos a abrir mercados internacionales en los países árabes que representan una enorme oportunidad de crecimiento y desarrollo para la provincia de Misiones. Y creo que tenemos que pensar esa tarea. Que tenemos temas que resolver, claro que tenemos temas que resolver. Si este año, a pesar de ser uno de los cinco años con mayor volumen de importaciones de la Argentina, hoy es tapa del diario El Cronista, a pesar de eso tenemos dificultades porque tuvimos la sequía más grande de la historia de la economía moderna de Argentina y nos faltaron dólares y eso lastimó y devaluó nuestra moneda y eso nos generó inflación pero además nos generó dificultades para el comercio, para ampliar capacidad instalada pero el año que viene Argentina crece más de 40.000 millones de dólares en exportaciones respecto de este año por el impacto del agro, por el impacto de las economías regionales, por el impacto de la minería y por el impacto de la energía. Por primera vez no solamente no vamos a ser deficitarios, no vamos a terminar en equilibrio como este año sino que además vamos a ser superhabitarios y exportadores de gas y de petróleo no solamente por la finalización del gasoducto sino también por los oleoductos y eso además de ordenarnos nuestras cuentas que las tenemos que ordenar eso además de fortalecer nuestra moneda nos hace más competitivos. Una cosa es generar energía térmica importando el gas de Bolivia a 12 o 14 dólares. Otra cosa es generar energía térmica con el gas de Vaca Muerta a 3 dólares con 50 pagándolo en pesos. Es la cuenta del almacenero que puede hacer cualquier comerciante de Oberá, de Posadas, de Iguazú en el día a día de su negocio. No es ni más ni menos que eso. Tenemos además una oportunidad. esta provincia eligió un modelo educativo disruptivo que incorporó la robótica, la programación como parte del proceso de aprendizaje. Eligió ser parte de ciudades digitales. Estamos acá en el polo tecnológico, en el parque de desarrollo de la ciencia, cerquita de uno de los puntos de referencia de esa idea de Smart City que ha planteado esta provincia. Y además con la idea de poner también en la agenda económica a la economía del conocimiento como forma de agregar valor pero además de generar empleo para los misioneros y las misioneras. Yo les quiero pedir que entendiendo que tenemos problemas que no los negamos no soy jamás de los que niego un problema. Tampoco soy de los que lo señalan. Trato de enfrentarlos, resolverlos y si no, no hablo. Porque hablar es fácil pero resolver en serio los problemas articulando con gobernadores, con intendentes, con empresarios, con gremios. requiere de la capacidad de poder sentar a todos a la mesa y invitarlos. Y los quiero invitar a los y las misioneras a que se animen a construir con nosotros esta idea del entierro definitivo de la grieta y la construcción de un gobierno de unidad nacional. Porque en definitiva porque en definitiva no hay empresas sin trabajadores pero tampoco hay trabajadores si no hay empresas y la suma del capital y trabajo es la que genera virtuosidad y valor agregado en nuestra sociedad. No hay un Estado omnipresente, tiene que haber un Estado eficiente que como acá en esta provincia brinde servicios de salud de excelencia y de calidad pero que además facilite a la hora de encarar los procesos por ejemplo de cobro de impuestos. Y quiero dejarles un mensaje a todos los empresarios de emisiones que se animaron a lo largo de estos años a exportar. El 2024 ese crecimiento natural de las exportaciones argentinas por recurso tiene que venir acompañado del crecimiento de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas. La PyME argentina hoy exporta 13.680 millones de dólares al año pero con un valor de tonelada cinco veces el valor de la tonelada promedio de Argentina. Argentina exporta tonelada promedio 550 dólares la PyME está en casi 2.400 dólares. Eso es valor agregado argentino. Eso es trabajo argentino transformado en exportaciones. Y quiero proponerles un compromiso y un desafío un compromiso de mi parte y un desafío para ustedes. si Dios y los argentinos y los misioneros me dan la responsabilidad de gobernar desde el primero de enero cada dólar incremental que exportemos va a pagar cero de impuestos internos nacionales en la Argentina. Para que si el 19 de noviembre a la noche nos enteramos de que los argentinos no eligieron ni la violencia ni el odio ni la bronca ni el ajuste sino que eligieron el crecimiento el diálogo la esperanza el 20 empiecen a hacer las cuentas para ver cómo crecemos en exportaciones porque si ustedes crecen en mercados crecemos en trabajo si ustedes crecen en mercados crecemos en divisas y tenemos nuestra economía más fuerte si ustedes crecen en mercados tienen empresas más rentables si ustedes crecen en mercados nuestra economía es más fuerte y nuestra inflación más baja y nuestra capacidad de crédito reaparece y esa es la tarea que tenemos que encarar juntos el mejor puente que puede construir el Estado Nacional es decirle todo lo que crezca es suyo úselo para reinvertir para generar más trabajo para los misioneros y para los y las argentinas muchas gracias